En Guzmán de Natal, esta hora presenta Otro de las grandes tardes de cantadera, rima, métrica y sentido Al estilo panameño de grandes trovadores de mi patria Por producciones Wari 24-7, aquí está y se presenta La reina de los cantores, hablemos de Raquelita Castillo Muchas gracias Noriel Mendoza Póngale sentimiento, guitarra, ¡qué belleza! Ay, mi vida Yo soy bella jena, ya hay moreno Yo soy bella jena, ya hay mi vida Suena, suena ese torrente Que ya me voy a inspirar Para mis versos cantar A este público presente Lo saludo humildemente Con mi rima de espinel Así le canta Raquel El público escuchará Hoy en Guzmán de Natá En la fiesta de Noriela En la fiesta de Norielito Mendoza Guzmán de Natá Ahora le corresponde presentarse A otro de las grandes figuras del canto Aquí está Atanasio Ojo ¿Dónde estará ese Noriel Mendoza Mentao? ¡No, no, no! ¡Oba, guitarra! Marcial Pedro, Pedro Se llega de esta manera La gran fiesta de Noriel Con Ernesto y con Raquel Se inicia la cantadera En nombre de la bandera El escudo y la nación Con la gran ejecución De Pedro junto a Marcial Doy mi saludo cordial Del fondo del corazón Ajá, y así se presenta Atanasio Ojo Ahora llamemos El orgullo, el tallo de Macaraca El justiciero de la décima que está Ernesto Ojo Gracias, Noriel ¡Uuuh, ay, ay! ¡Tana, Pedro Cornejo! ¡Uuuh, ay, ay, ay! ¡Uuuh, ay! ¡Uuuh, ay, ay, ay! Uuuh, ay, 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 ay Ay, qué fiesta tan bonita Oh, qué fiesta tan bonita Dente, cantaré a mi entojo Junto a Tanasio Y a mi amiga Raquelita Una mujer tan bonita Viva, viva Panamá Ernesto se encuentra acá Escucha, Noriel Mendoza Oh, qué fiesta tan hermosa Hoy en Guzmán de Natal Y en Guzmán de Natal tenemos El tubo de instrumento Este grande ejecutador ya está Pedro Correjo, Marcial Castillo Por Producciones Juárez 24-7 Ajá Ajá Vaya un cordial saludo a todas estas grandes amistades que han llegado hoy a Guzmán de Natal Compartir un 3 de noviembre en grande Producciones